¡Hola! ¿Cómo les va? Yo soy Xavi y el día de hoy te voy a mostrar cómo hice estas galletas de cereal y nuez. Quédate conmigo que te lo voy a decir. ¡Vamos a comenzar! Entonces, ¿cuáles van a ser los ingredientes? Dos manzanas ralladas, media taza de líquido de almendras o de leche, lo que ustedes gusten. Una taza de avena molida, un cuarto de taza de nuez molida, granola, esta granola yo la hice, tiene ajonjolí, amaranto, cacahuate, almendra, pasa y coco. Media taza de harina de coco, si no tienen harina de coco la pueden sustituir con otra media taza de harina de avena. Una cucharada de chía hidratada en tres cucharadas de agua, yo ya la hidraté para avanzarle. Entonces, esos son los ingredientes de mis galletas de cereal y nuez. Entonces, voy a poner el líquido de almendras, la granola, la nuez. Vamos a revolver para que se vaya hidratando. Le vamos a agregar la manzana, una manzanita y verán qué fácil es hacer esto, estas galletas. La avenita. Revolvemos. Agregamos nuestra harina de coco. La linaza. Si no tienen linaza la pueden sustituir por... ¿Cómo se llama esta otra? Se me olvidó. Perdón, les dije semillas de chía, pero es... Perdón, les dije semillas de linaza, pero es semilla de chía. Si no tienen semilla de chía, pues, le pueden agregar linaza, pero yo no tengo linaza. Es muy raro que yo compre linaza. Ok. Les va a quedar una mezcla como galletosa. Y también le vamos a agregar tres cucharadas de miel de agave. Yo no tengo miel de agave, pero tengo miel de maple. Ustedes... Agréguenle la miel que tengan, es al gusto. Ay, la miel de maple huele. Dale, dale. Bueno, separamos entonces muy bien todos nuestros ingredientes. Y vamos a formar las galletas. Y vamos a formar las galletas, aplastándolas, haciendo una ruedita. Y listo. Eso sería todo. Y antes de continuar, te invito para que te suscribas a mi canal. Busca este rectángulo rojo, dale un clic ahí. Y para que te lleguen todas las notificaciones, dale este clic a la campanita. Y activas todas las notificaciones, que cada vez que yo suba un video, te va a notificar para que corras a ver mis videos. Entonces, agarramos una porción y la vamos haciendo bolita. Es al gusto de ustedes, ¿eh? Puede ser redondita, puede ser cuadrada. Eso ya ustedes lo deciden, ¿ok? Y la vamos a poner sobre una charola. Para hornearlas. Así. O den en la forma de galleta, como ustedes quieran. Eso ya es decisión de cada quien. Bien apretujadita. Así las vamos haciendo, las vamos moldeando. Y van a ver que a sus niños les va a encantar. Entonces, voy a seguir haciéndolas y regreso con ustedes. Bien, ya tengo estas seis galletas. Las voy a meter al horno, 170 grados centígrados, por unos 12 a 15 minutos. Y regreso con ustedes. Bien, finalmente ya quedaron mis galletas de cereal y nuez. Las tengo que probar. Arriba les puse un poquito más de miel de maple. Porque me pareció que estaban un poquito desabridillas. Pero dije, le voy a untar miel de maple arriba. Y déjenme probar para decirles cómo me quedaron. Yo les digo. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Qué maravilla, qué maravilla. Con permiso, buen provecho. Delicioso. 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 Qué maravilla. Qué sabor tan delicioso. Ahí pueden ver cómo está por dentro. Pero... Ay, Dios mío. No están secas. Pareciera que son polvorones. Pero no. Le faltó tal vez un poquito más de manzana. Un poquito más de líquido. Para que... No tuviera estas cuarteaduras. Pero a mí así me gustan. Salieron súper deliciosas. Deli, deli. Deliciosas. Ay, qué maravilla. Bien, espero que hagan esta receta súper fácil, súper sencilla para sus niños, para la niña, para el niño, para el tío, para la abuela, para el maestro, para la mamá. En cualquier ocasión pueden regalar estas ricas y deliciosas galletas. Recuerden que les voy a dejar los ingredientes en la descripción de este video. Por favor, ir allá a revisarlos. Bien, espero que les haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver, por comentar, por compartir este video. Ustedes y yo nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!